Este próximo 16 de octubre será el Encuentro Nacional de Manera Virtual en torno a la Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Las ponencias que tendremos serán Los ponentes invitados son Esta transmisión será en vivo en el Facebook de FENASCOL. El objetivo de este encuentro es de suma importancia, construir un plan de trabajo que nos permita trabajar de manera articulada las asociaciones de personas sordas y FENASCOL en torno a la planeación lingüística. Los esperamos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura